De regreso con el King Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Llame, explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decida hasta porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañas no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Hey, a mí tú no me coges más de pender Beba te esperaba Y tú reborcándote en otra cama Sabiendo que comer no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos esté caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale a ese bobo Cómo te lo vi en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un paipelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Lo que tú le digas como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo Si quien no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo haces Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen Señores en la Champions League W Yandel The King Romeo Cualquiera se enamora Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de Jajaja 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 Ella sabe Es el capitán dobleu En sociedad dobleu En sociedad dobleu Ustedes saben quienes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asentándome Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Tu sabes quién eres son Estás asentándome Permiso Mi cara en medio se suelta el pelo Dale rojo en hielo Dale rojo en hielo Dale rojo en el suelo Estamos ready pa' el duelo El cuello le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party Como los vulgaris Que las son variadas A la vía tuya déjalo jugando party Dale pa' el party Yo me dejo vela Y déjame echarle por encima la Nutella Que fue el tiburón a cómbrarse la siena Dale nena Estás asentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asentándome Te estás asentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asentándome Estás asentándome Estás asentando Estás asentando Estás asentando Estás asentando Estás violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Estás asentando Cuando suspiras Sin menos de tu aliento No te miento Que sediento Me siento Paule Llego el chillero de venga Más rápido que una bala Relájate Ponte como de nada y ensaja Con este ritmo Tienes que bailar a la empada Dale a la depresión Coraje sube la escala Coqueta maleta Maquillaje Y la chaceta El pantalón lo ha prestado Huellando en una noceta A mi llegó tu doctor La de la receta Aprieta Me estás asentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asentándome Te estás asentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asentándome Te eres violento Cuando te pegas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me das tu aliento No estoy miento, que es el viento, me siento. No estoy miento, que es el viento, me siento. No estoy miento, que es el viento, me siento. No estoy miento, que es el viento, me siento. No estoy miento, que es el viento, me siento. No estoy miento, que es el viento, me siento. No estoy miento, que es el viento, me siento. ¡Sedúceme! ¡Vamos, aprovechate! ¡Enciéndete! ¡Libera, pica y alícate! ¡Olevorarte! Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Ella me llama en asterisco, le gusta echarle un poquete rico. Lo saqué en la coma de un gordito, más quiere cosico, tu número te lo compito. Chico, tú la llamas y yo la callo. Yo saqué en el disco, o te lo pido por un minuto. Con el calico, dile que yo soy un marico, ese gato tuyo es un pernito. Con el calico, yo y en arte como San Francisco. Solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mí. Recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Oiga payaso, para usted hacer una canción como esta, es sencillo, tiene que volver a nacer. Hambre y sueño es lo que usted tiene, W el sobreviviente, con Yandel Héctor Elfave. Oye bebé, tranquila que no va a haber reguleo, ok, ya anda conmigo. Hablaる. Ha! 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 ¡Suscríbete! 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 Ni volviendo a no ser de mentes como nosotros dos Oye Lalo, aguárdame, que a cada cerdito Que quieras una unidad, atentamente, cobre arriba Porque andé Hacen un junte para la historia Wisin y Yandel El Rey Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Cuando me pegas a mi como me meneas Mami como reguleas por mi Si tu estas pa' mi yo pa' ti Y te invito a salir porque te quiero decir Lo que me envuelve de ti tu recuerdo de loco Como te caiga el pelo Esa fragancia que te vuelo Nena Mordito en suelo Te invito a un duelo Si no pa' el suelo Nadie es mejor que tu Yo se lo digo Te lo dije Te lo dije Lo que me tiene loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco O cuando de tu pelo yo me agarro Mami como que corte Me vuelve loco a soporte Te aseguro que hace deporte Tu belleza la combina con el fronte Tienes que verla como mi aruña debajo del tono Ahora el amor con ella es un sueño Perfecto diseño Pégale el pósforo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Nadie es mejor que tu Nadie es mejor que tu Yo se lo digo A poca luz Nadie es mejor que tu A poca luz Tu sabes Perreo a poca luz Tu sabes Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tiene loco Tu sabes Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte Lo que me vuelve loco Siendo claro contigo Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Lo que me vuelves loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Con mucho miler para todas ustedes Hemos sido honestos y la mente maestra Víctor el Nancy Wisin y Ander el dúo de la historia El rey Don Omar Dedicado para todas ustedes señoritas latinas En un junte para la historia Que han seguido este género Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo Ajá Wisin, Yandel, Don Omar Llegaron los pilares Doblamos el sobreviviente con Yandel El rey Don Omar Otra cosa El junte Que el pueblo pidió Sencillo Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes Las matemáticas se convierten en simples El rey Don El rey Don La revolución El rey Don 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 No te lo haré, no te lo haré Solo la que tú me das, solo me das de no me Empezó a desesperarme, no te lo haré Y me pide más No puedo ya disimular, te toco y empiezo a temblar Y te empiezas tengo a desnudarte No olvidas si me pides más Si vas a mover, te diré conté Te quedes con él Que te siento Que te siento Ella se siente muy excitada y me toca, alocada Ponen el suelo la copa sin dando cuenta y nos quitamos la ropa Sensual, con pasión mi ropa Por encima de mi cuerpo dolor Mi calor, cambiando de color Sobeteo con ella y el juego está a su favor No soy el primero que encontré el sensor Pero aquí ya hay el corrector y se va a van por el sur Y así mismo, ajá, echando fuera por autismo Me encanta cuando estás visto Utiliza el mecanismo No puedo contigo Amiga, yo no recibo No hay medicina que pueda Mi cura y me iré No hay medicina que pueda Mi cura y me iré No hay medicina que pueda Mi cura y me iré No hay medicina que pueda Si no me das, yo no se pido No hay medicina que pueda Mi cura y me iré No hay medicina que pueda Si no me das, cuando estás Comienzo a desperarme Mi cura y me iré No hay medicina que pueda Si no me das, si no me das, no me estás y el control, yo sé que te siento, yo sé que te siento, oh, yo sé que te siento, oh, yo sé que te siento, oh, soy bendecido y afortunado al tener a alguien como tú a mi lado. W.I. Griega, Víctor Ignacio Nesti. W.I. Records, presenta Chris Brown, T-Pain, W.Joundé, W.I. Griega, Víctor Ignacio Nesti. 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 Doble Yandel En conexión con T-Pain Chris Brown Legendarios W.Y. Records Brown Cristiano O'Neal Desde la base del Químico M.Y. Records Hey, shorty ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ya nunca te dará un problema Y aunque haga ver que no te acuerdas Lo tuyo y mía ahora es real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final ¿Por qué? No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Y esa noche en mi cuarto Oh eh Y la luna fue testigo Yeah El calor de nuestros cuerpos encontrados Oh oh eh No es que fui a que esto de un besito Tamo la veo en la pared pegadito La noche es nuestra Una noche muy muerto Mami Tú siempre vuelves porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no es casualidad Mami, sigo grave y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe, darte un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Hazme el amor y que se empañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Y en tu cuerpo Yo te necesito aquí solo un momento No vuelve a dar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Regálame otra noche como aquella de Miami en el hotel Hasta el amanecer Escuchando los clásicos de doble con Yandel Como tú no hay ninguna mami, yo extraño tu piel Hoy yo me pierdo por la vela Dicen de ella que es cara de vela Sencillo, easy Dicen de ella que no puedes tenerla Ey, ey, voy de punta blanco con la bata Millonaria con hoodie barata Tome que va bien con una whitey Tome que en casa soy una wifey Yandel ¿Por qué será que contigo me da? Son estas ganas una enfermedad Te quedaste en mi piel enreda Te quedaste en mi mente hospeda Si las ganas ya están en el tope Mírame a la cara Deja que mis labios te toquen Mami, la leyenda Que la noche no se arropa Y si comer no es un error Que tu cuerpo se equivoque Conmigo Aquello que hicimos no lo olvido Tengo la luna como testigo Baby, no miento cuando te digo Que yo No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Del calor de nuestros cuerpos encontrados Wisin y Yandel Rosalía La Rosalía Directamente desde la base Los legendarios Fue esta pa' la última misión Lulito 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 Más Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decidate porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañes no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Hey, a mí tú no me coges más de pendeja Beba te esperaba Y tú revolcándote en otra cama Sabiendo que comer no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos te caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo hice en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un pañuelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sabana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él se come tu cuento Yo que tú le diga es como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como loba Así que no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como loba Seguramente en este momento te estás preguntando Como lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel The King, Romeo Si quieres enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Hahahaha Hap Gaby Music Chau Gracias por ver el video.